Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión vamos a hacer el unboxing y medio review de este ventilador de xiaomi que adquirimos directo en la mi store por ahí en el edomex y aquí está me puse la valiera entonces seguramente van a ver por ahí el cable a lo mejor durante el video pero más vale tener buen audio para poder explicarles en qué consiste este bellísimo ventilador que es el mi smart standing fan 2 light que es prácticamente nuevo antes estaba otra versión que incluso era más cara el costo de este ventilador ronda los 1400 pesos mexicanos la verdad me pareció bastante bien ya que el otro ventilador rondaba entre los 1800 y 2200 pesos mexicanos entonces aquí dice mi smart standing fan ya lo vimos aquí está en un idioma muy chistoso aquí vemos que es compatible con google assistant y con amazon alexa y dice que trabaja con mi home entonces vamos a ver si es cierto estoy emocionado es nuestro primer smart fan ya tenemos otro ventilador conectado a un dimmer que es del evitar igual no sé si ya publicamos el video o no pero pues con ese estamos ahorita funcionando lo que vamos a hacer ahora es migrar a este mi smart standing fan 2 light vamos a abrirlo esta era la última pieza en la tienda nos lo tuvieron que apartar y ya lo tenemos aquí vamos a abrirlo uy 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 aquí está el ventilador vamos a ver que viene aquí está que nada más es un separador supongo vamos a ver que viene aquí viene un kit como de armado aquí viene una llave allen y esto no sé exactamente para qué sirve y viene como tal el manual entonces vamos a tener que armar este show pero no pasa nada vamos a dejarlo por acá vamos a ver que más viene vamos a ver que más viene viene la base está bastante choncha bastante grande aquí está aquí se coloca nuestro ventilador sun creo que si es más grande que el anterior vamos a ver que más viene viene como tal pues la reja donde va este show de la ventilación perrona vamos a ver esto supongo que esto se abre no porque trae el cartón ahí adentro aquí está tiene el logo de mi home aquí pero desconozco cómo se abra esto si no pues funciona con el cartón ahí ahí metido te vamos a ponerlo por acá y que más viene no vienen tantas cosas más bien esto es como protección y ya finalmente viene esto es la parte chula del ventilador esto es lo que va a rotar porque si nuestro mi smart standing fan rota creo que la versión anterior no rotaba entonces igual es importante tomarla en cuenta vamos a quitar esto una vez y aquí vienen varios botones tiene este de timer que es como pues supongo para dejarlo encendido por cierto tiempo tiene este para rotar tiene este de noche el ventilador porque en teoría es bastante silencioso y aquí viene como supongo que esta señal como de wifi y viene 1 2 3 y de noche supongo que son como los modos no lo sé con este se enciende y se apaga se conecta la corriente no es de batería nada por el estilo tiene un conector europeo por ahí nos dieron el adaptador vamos a ver qué más viene aquí viene este show y el pedestal este pedestal nos sirve como para ampliar el tamaño del ventilador vamos a ver esto por acá porque ya nos está estorbando este como tal sirve para hacer más alto o achicar el ventilador vamos a ver cada una de las partes de una vez dice que viene en plastic bags esto es metal y aquí viene como tal la rosca para hacerlo alto o dejarlo chaparrón entonces vamos a empezar a mostrar las partes viene esto viene la parte como tal de ventilación pero como les digo esto supongo que se tiene que abrir no vamos a dejar el cartón ahí adentro pero no sé cómo se abre será cuestión de leer el instructivo para no romperlo viene pues ya vimos esta es la parte importante del ventilador que es la inteligente viene aquí ya un pedestal pero pues obviamente si lo queremos hacer más grande pues lo enroscamos esto aquí que yo si voy a querer hacerlo más grande pero de todas formas si no lo quieres grande puedes dejarlo pequeñín son como dos opciones y viene finalmente esta base aquí está que aquí se coloca y aquí dice mi smart standing 2 light dice 38 watts de 50 a 60 hertz el voltaje de 220 a 230 volts pero funciona aquí en México con 120 esto es porque está la popa en Europa pero no importa si funciona y dice que las emisiones de ruido son mayor o igual que 58 decibeles y aquí está vamos a colocarlo para que lo vayan viendo esto se arma bastante fácil esto si no sé qué onda pero por ejemplo tú colocas tu base aquí y si quieres un ventilador chiquito basta con que coloques esto aquí y ya tienes un ventilador chiquito para el video quizá lo dejemos así pero realmente yo lo voy a colocar en grande para mostrárselos al final esto se coloca aquí y listo incluso tiene aquí como el hoyazo pero tú colocas así y listo aunque aquí está bueno tiene aquí el orificio y aquí tiene un topecín entonces si tienes que hacer que encaje en el orificio vamos a ver si lo logro ahí está ya topó y esto ya se atora entonces yo prácticamente lo voy a dejar alto pero quizá ahorita en el armado podemos manejarlo así normal aquí también tiene el topecín esto se coloca así ahí está aquí está nuestro pequeñín pero creo que es relevante abrir esta cosa el instructivo y leerlo porque aquí viene como la llave Allen tornillería y todo eso vamos a despegar esto y aquí viene esto listo y aquí viene esta es la tapa como tal que va no sé no es tan sencillo de adivinar muchachos aquí está la llave Allen tenemos un tornillo chiquito aquí pueden ver tenemos esto uy ya lo golpeé no sé ahorita investigamos pero pues esas son como las partes generales que vienen la llave Allen vamos a ver si colocando esto aquí vamos a ver la parte inferior de la base a ver si nos da algún tip y si al parecer esto se atornilla aquí ok este va aquí adentro y ya sobresale este show para finalmente atornillar y aquí está para que metamos la llave Allen y ya tenía algunos pelos pero esto no sé o a lo mejor va para enroscar allá bueno ahorita lo investigamos y les cuento como sea déjenme leer un poco el instructivo para colocar esto pensé que iba a ser un poco más sencillo vale leyendo el manual la verdad si se ve bastante sencillo esto si va en la parte de arriba esto lo dejamos de lado pero este tornillo y esto de la base si va aquí lo que tenemos que hacer es entonces por ejemplo clavar este y aquí está incluso el orificio del tornillo vamos a clavarlo de una vez esto porque yo si voy a querer este alto ahí está una vez que lo tenemos así tenemos que voltear este show y ahora sí armamos con la llave Allen pensé que era una llave Allen normal pero no tiene un desarmador de este lado de punta entonces la fuerza es así primero y este supongo que es para aquí mira se los muestro esto es de punta entonces viene con todo listo esto es para otra parte del ventilador listo ya quedó este bastante fijo y ahora sí tenemos que armar este este tiene rosca entonces vamos a hacerle así y si queda viendo para acá aquí no se los estoy mostrando a ver si puedo hacer un levantamiento de cámara pero vean está volteando justamente para acá enfrente y tengo mi tiradero mis tenizones pero ahí está entonces ya para la parte de arriba ahorita subo la cámara incluso ya estuve leyendo qué son los indicadores de acá arriba igual ahorita se los muestro pero rápidamente uno es para el wifi y los otros son indicadores de velocidad y el indicador del modo nocturno incluso lo lo muestran aquí en las indicaciones no sé si lo están viendo wifi indicator speed delay turn off indicator slip mode indicator encender y apagado speed adjustment justamente para la velocidad switch button oscillation button y schedule turn off button center point indicator no light effect center point defense head angle range y aquí viene como instalar que es lo que ya vimos la base y luego viene para esta parte que tenemos que desensamblar esto lo tenemos que clavarlo aquí en nuestro ventilador y clavarlo y colocarlo y todo aquí viene todo y pues listo simplemente es girar esto aquí mejor y ya sacamos el cartón esta onda es la que va en la parte del ventilador ahorita la la clavo pero bueno vienen las aspas acá se las muestro en el cartón para que no haya falla porque justamente esto tiene que ir aquí tiene como esto no estoy mal esto va aquí y luego esto va aquí pero el chiste es que se clava en la parte superior y obviamente esto va aquí así este entonces va tengo aquí un despapalle tengo que leer nuevamente el instructivo pero bueno así ya abrimos esto y todas estas cosas son para la parte superior vale pues lo que dice el instructivo es que aquí tiene una flechita efectivamente y esto es lo que apunta arriba y después entra presión entonces ya quedó esto ahí después va este que es la pieza 6 y este según tengo entendido va aquí y listo así clava y después vamos por la pieza que tiene la goma lo estaba metiendo al revés esto tiene la rosca aquí entonces la rosca va así y listo esto ya queda bien después van después van las aspas justamente esto va así listo ya queda aquí giratorio cuidado con el motor saben que los motores de corriente directa pues ahí generan ese show y pues esto que es la goma pues ya se enrosca aquí directamente entonces vamos a agarrar esto y esto nada más es cuestión de girar vale dato importante aquí dice que nada más basta con girar y tiene un candado abierto y cerrado no es como que se enrosque mucho entonces tenemos que colocarlo y en teoría basta con un giro vale dice que contra las manecillas del reloj yo lo estaba haciendo al revés y ya esto se embona aquí entonces por eso me tarda un poco aquí y ya queda listo esto vean perfecto para girar y después simplemente colocamos la última parte entonces si está bastante sencilla esto tiene una forma de ir que es lo que les decía que tenemos que dar la vuelta y tengo pelos en el piso entonces tenemos que ahí está ajustar ahí está se mete por acá y luego ya se gira entonces así quedaría como tal el ventilador sin vamos a darle un repaso rápido ahí disculpen mi tenedero pero así queda el bellísimo ventilador si ya nada más es cuestión de atorarlo según yo no necesita nada adicional ahí está y pues aquí están los indicadores que les decía este es el de wifi velocidades y pues el modo silencioso o modo nocturno encender encender y apagar modo nocturno y velocidades para que gire y el modo de que se apague solo entonces así de sencillo se arma la verdad si es bastante fácil y pues vamos a darle o encontrarle un espacio vale por lo mientras ya lo ubiqué aquí al lado de nuestro robot aspirador es cuestión de indicarle que no debe estropear nuestro ventilador aquí está el otro ventilador que estábamos usando y ahí está el dimmer de leviton que les comentaba ahorita yo creo que lo voy a desconectar porque tengo que también poner ahí un multicontacto o algo porque yo creo que mientras este va a ser su lugar y algo que estábamos omitiendo ya en el armado de esta cosa es el tornillito que ya les había puesto este de aquí ya no lo había colocado pero si se coloca y justamente ese tornillín se coloca en la parte inferior del ventilador ahorita lo vamos a atornillar vale como les decía este tornillín vamos a sacarlo y por eso viene este desarmador como de punta o de cruz se debe de colocar en la parte inferior de nuestro ventilador para terminar como con el ensamblaje entonces va acá abajo según el instructivo aquí tiene el espacio entonces se coloca aquí y listo ya quedó totalmente ensamblado listo para que lo configuremos y listo y listo